¿Qué onda compa amigos? Hoy les traigo este tweet que se llama GlowDog Con este tweet le vamos a dar un efecto muy bonito de resplandor a nuestros iconos que tenemos en el dog Muy bien, este tweet lo vamos a instalar, no nos crea ajustes ni nada, simplemente lo instalamos, se nos va a reiniciar Y nuestros iconos como pueden ver aquí en mi dog, déjenme se los hago un poquito más grandes Ahí está, como tiene un resplandor blanco muy bonito, a mi me encantó este tweet Y bueno amigos, espero les haya gustado, recuerden si te gustó darle like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video, chao